Bienvenido amigos de Test Drive, hoy de la ciudad de Villeta vinimos hasta nuestro circuito privado para poder hacer algunas pruebas de manejo, en este caso con la Triton GLS una camioneta muy muy interesante, vamos a estar hablando de todos los detalles y algunas de las diferencias con las que probamos hace unos meses para que vayan conociendo un poco lo que es la gama y las opciones que tiene la gente de Mitsubishi con la pick-up, una de las pick-ups más conocidas en nuestro mercado una de las pick-ups más antiguas también presente dentro del mercado paraguaya así que bueno, que les parece si conocemos esta nueva versión de la GLS de Triton, vamos Bueno, arranquemos a conocer en detalle lo que es el Triton GLS en este caso no muchas diferencias con las otras versiones, líneas muy agresivas en lo que es el diseño fíjense por ejemplo lo que son, a qué me refiero con líneas agresivas por ejemplo los cortes que encontramos dentro de lo que es el volumen del pasarrueda miren lo que es el corte bien pronunciado que tiene en esta parte lo mismo vemos en el faro también lo que es la integración del cromo en lo que es el paragolpe frontal hace realmente un detalle o cambia los volúmenes como para que podamos hacer una diferenciación y también darle un toque bastante agresivo bastante futurista también a la nueva generación de Mitsubishi una combinación de colores con este gris en la parte de la parrilla donde tenemos ingreso de aire en la parte superior y también un ingreso bastante grande en la parte baja la chapa bastante bastante alta y fíjense lo que es el despeje que tenemos del piso eso lo que nos da es un muy buen ángulo de ataque algo súper necesario en una camioneta 4x4 en una camioneta off-road preparada para el campo preparada para un entorno como en el que estamos ahora mismo y obviamente también preparada para trabajar yendo un poco más al costado seguimos con esas líneas el capot como en las nuevas generaciones ya totalmente ausente de lo que son tomas de aire pero si vemos las mismas líneas y toda esa característica que le dio la gente de Mitsubishi a la hora de diseñar esta nueva Tritoni realmente las líneas acompañan muy bien a todo el diseño y se difuminan prácticamente llegando ya a lo que es la puerta en este caso nos encontramos con los espejos retrovisores que tienen ya las luces de giros integradas color cromo también en la parte superior como para darle ese toque diferente a otras versiones que también están disponibles en el país una apertura de puertas bastante interesante muy buen tamaño en el acceso realmente me gusta mucho a mí el habitáculo en general de lo que es el Triton y el Triton fue uno de los primeros en integrar por ejemplo un sistema como el que les voy a mostrar ahora fíjense en esto el ángulo que tenemos entre lo que es la parte de cabina y la parte de carga útil es súper interesante como tiene este ángulo acá que es lo que nos da un poco más perdemos un poquitito de espacio en lo que es la caja de carga pero ganamos en inclinación del respaldo de los pasajeros que van en la plaza trasera eso que nos da más confort obviamente para los pasajeros que van en esa plaza un poco más para atrás nos encontramos con el tanque de combustible que tiene una capacidad de 75 litros muy muy buena autonomía con un tanque de este tamaño bueno hablemos ahora de lo que son las ruedas nos encontramos en este caso con unas 245 barra 70 R15 o sea tenemos una llanta de 15 pulgadas con 6 rayos en este caso de un solo color muy muy lindo el diseño que incluyeron en esta versión freno a tambor en las ruedas traseras en este caso y discos ventilados en la parte delantera también tenemos el sistema de doble brazo independiente en la parte frontal y el sistema con ballestas en la amortiguación trasera eso es algo bastante bastante útil para el offroad sobre todo y también para poder cargar mucho peso en lo que es el habitáculo de paro bueno mirando ahora lo que es la parte de atrás fíjense es el lugar donde creo que menos cambios sufrió pero obviamente también nos encontramos con varias diferencias por ejemplo en lo que es la línea de faros realmente los colores ya variaron bastante toda la tecnología también obviamente nos encontramos con cromo también en lo que es la apertura de puerta y la cámara de retroceso bien arriba eso nos ayuda a tener una mejor visión de lo que es la parte trasera o el lugar donde vayamos a retroceder con la camioneta la chapa en el lugar clásico y no nos encontramos en este caso con cromo en lo que es el paragolpe trasero algo práctico, algo que puede ser útil la tercera luz de freno no se encuentra en color rojo cuando está apagada obviamente si cuando se prende pero es algo interesante que también hace que se pierda un poco más dentro del diseño hablando de lo que es la parte de carga útil nos encontramos con una caja que ya viene con un protector en plástico muy interesante y bastante bastante útil estamos hablando de una caja que tiene una capacidad de llevar unos mil kilos de peso en este sector con cuatro puntos de anclaje fijos que están por la carrocería que nos sirven también en el caso de que vayamos a llevar alguna carga que no tenga demasiado volumen poder anclarla bien y que no nos varíe el peso de la camioneta cuando estamos en movimiento la capacidad de arrastre normalmente unas tres toneladas es lo que puede llevar la L200 seguimos hablemos ahora de lo que es la parte mecánica que equipa la L200 en la versión GLS es un motor ya conocido, equipa ya varias versiones anteriores de la Triton es el 2.4 con la nomenclatura 4N15 D4 que es un motor bastante bastante conocido como un rail D&D o sea estamos hablando de un auto turbodiesel de turbo de geometría variable que nos entrega una potencia de 180 caballos de fuerza y 334 Nm de torque realmente muy potente, bastante conocido ya este motor y en este caso equipado con una caja de 6 velocidades manual muy muy potente y vamos a estar mostrándoles ahora en la pista seguimos bueno ya nos encontramos en el interior de la Triton GLS en este caso con algunas pequeñas diferencias pero hagamos un análisis general de lo que es el habitáculo siempre se siente bastante deportivo, es un volante ya conocido tiene la forma del volante típico de Mitsubishi en lo que son camionetas muy parecido a lo que era la Montero anterior pero obviamente mucho más renovado en este caso muchos mandos en lo que es el volante, todo lo que es conectividad al smartphone está acá en esta parte también el botón de mandos de voz, tenemos velocidad crucero del lado derecho y lo que es sistema de infoentretenimiento en el lado izquierdo realmente un volante bastante agradable forrado en cuero en este caso con una dirección hidráulica que tiene su peso obviamente pero es una camioneta preparada para off road como sabemos el resto de la información se encuentra en una pantalla que está ahí en el centro donde tenemos temperatura de agua, temperatura del ambiente, también el marcador del tanque de combustibles y varias otras informaciones como el consumo promedio, temperatura exterior como dijimos hace rato service, kilometraje, etc. mucha mucha información, todo lo básico y lo necesario para una conducción está dentro de ese panel yendo ahora lo que es la consola central, nos encontramos con un diseño que tiene bastante negro piano con black gloss como le dicen, súper interesante con una pantalla de infoentretenimiento donde tenemos AM FM, conectividad a los sistemas de reproducción de audio vía bluetooth o auxiliar interesante también, tenemos otras configuraciones como teléfonos, settings, todo lo que es la configuración del sistema también tenemos la cámara de reversa como habíamos visto hace rato, donde tenemos los indicadores de proximidad y también un panorama bastante claro de lo que está pasando en la parte trasera para cuando vayamos a hacer algún tipo de maniobras el sistema aire acondicionado es de dos zonas donde nos encontramos con temperatura para el lado izquierdo lado derecho, velocidad, dirección y también el modo automático o sea que marcamos la temperatura y el mismo sistema se encarga de hacer los ajustes como para poder llegar a esa temperatura lo más rápido posible un poco más abajo tenemos los espacios donde podemos ir cargando la botonera en el caso de que le pongamos por ejemplo molinete o le pongamos los reflectores, todo, todo podemos utilizar esta botonera que la gente de Mitsubishi preparó para que podamos hacer los cambios necesarios conectividad a USB en este sector, también la clásica toma de 12 volts de los autos algo muy muy práctico y necesario para cuando hacemos viajes la caja de velocidades como dijimos hace rato es una caja de 6 marchas con la reversa adelante una pequeña diferencia con la versión anterior que habíamos probado que era la automática con los grandes paddle shift para hacer los cambios de manera secuencial en el caso de que necesitemos o queramos hacerlo yendo un poco más para atrás nos encontramos con la rueda donde podemos seleccionar 2H, 4H o 4L en este caso la gente de Mitsubishi no le llamó a este sistema Super Select como en la otra versión sino que se llama Easy Select, ¿por qué? porque tiene las tres posiciones presionando para abajo metemos la reductora como para poder tirar toda la potencia, todo el torque de la camioneta en el caso de ser necesario el freno de mano es el analógico todavía, el freno de mano divertido como le digo tenemos dos portavasos en este sector, un apoyabrazos también forrado en cuero super agradable a una muy buena altura donde nos encontramos también con un buen espacio de almacenamiento bastante profundo donde podemos guardar cosas para que no queden a la vista en el caso de que vayamos a estacionar hablando de lo que son los asientos nos encontramos con asientos de configuración eléctrica en el lado del piloto con muchísima configuración vean cómo puedo llegar a subir si es que soy una persona de baja estatura o me gusta ver de qué color es mi camioneta ahí en el capot podemos hacerlo de este lugar y hablando un poco de lo que es seguridad fíjense en este caso nos encontramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 airbags tenemos los airbags de rodillas para el piloto, algo que de repente no encontramos en todas las versiones de pickups dentro del mercado hay que destacar eso, son 7 airbags en el paquete de seguridad fíjense en lo que es por ejemplo la parte de diseño de esta parte algo que ya encontrábamos en las líneas generales de diseños de carrocerías anteriores de hace 20, 30 años en Mitsubishi pero obviamente bien adaptadas y bien puestas en lo que es el siglo XXI a mí me encanta realmente el interior, es un interior cómodo, se siente una camioneta sólida en muy buen andar eso vamos a mostrarles también y obviamente ahora toca mostrarles la parte trasera que es donde yo creo que Mitsubishi cuando lanzó la primera L200 Triton hizo una revolución por lo que es el espacio trasero y cómo está aprovechado, les muestro bueno ya en las plazas traseras y fíjense Mitsubishi cuando introdujo la Triton después de aquella cuadradita L200 que conocemos de los años 90 realmente introdujo algo que yo creo que fue una innovación en su momento que es darle ese corte a lo que es la cabina como para aprovechar mejor o sea mandar un poco más para atrás la parte del respaldo como para darnos esta inclinación que tiene la Triton es muy cómoda acá atrás siendo una camioneta pick up tenemos buen espacio siendo que este asiento está configurado por una persona un metro 80 aproximadamente seguimos teniendo buen espacio aquí o sea un ambiente súper súper agradable y para terminar todo obviamente aire acondicionado también aquí en la parte trasera con la capacidad de poder elegir la velocidad si queremos prenderlo o apagarlo luces de cortesía para los pasajeros y acá están las salidas y fíjense esto por ejemplo es para tapar el paso de aire y que vaya directamente hacia las piernas si es que uno no quiere recibir directamente el aire o sea pensaron en todo cuando diseñaron la parte trasera cuero también en todos lados obviamente seguimos bueno llegó el momento de hacer algunas pruebas de manejo estamos dentro del circuito que tenemos en billeta y vamos a empezar con una pequeña prueba de aceleración vamos a acelerar lo que se pueda hay un poco de tráfico hoy porque están sacando cosecha así que le pedí que paren un ratito pero siempre hay que tener un poco de cuidado por si alguno de los conductores no le llegó la información así que bueno vayamos 3, 2, 1 solamente en tracción trasera por este momento vamos a ver cómo se comporta llevándolo hasta 4000 vueltas siempre me gustó la suspensión del tritón es un circuito bastante poseado en este sector se siente cómo trabaja el sistema ABS acá tenemos algunas curvitas se cruza un poquitito qué camioneta divertida de manejar lo que da gusto en este tipo de camionetas es cómo te permite ir al máximo sin perder el control o sea hicimos todo el circuito prácticamente a lo que daba de velocidad para lo trabado que es el circuito y realmente se siente cómo la suspensión acompaña es entretenido, es divertido y uno se siente con el control absoluto del vehículo obviamente en el caso como estamos ahora mismo yendo solamente en tracción trasera siempre se pierde un poquitito la adherencia en las curvas al hacerla acelerada en la salida o sea cuando salimos del apex o sea cuando salimos de la curva y vamos hacia la parte externa siempre quiere tirar un poquitito la cola porque obviamente toda la potencia va directamente a las ruedas traseras así que vamos a volver a hacer el circuito pero en este caso en 4x4 se siente cómo trabaja la ABS en algunos sectores donde ya me paso un poquito con la frenada como transmite la potencia es algo entretenidísimo y vamos a aprovechar para hacer una frenadita acá desde 100 hasta 0 bueno se siente cómo trabaja la ABS obviamente y la camioneta se movía un poquitito pero porque yo la estaba moviendo quería ver cuánto la camioneta se llegaba a mover de costado si es que es necesario esquivar por ejemplo mientras que venimos frenando tratamos de esquivar el obstáculo si es que es posible o la camioneta simplemente se va derecho y realmente uno puede manejar todavía mientras que viene frenando porque recordemos de 100 km por hora en un camino de tierra a 0 tenemos unos buenos 50 metros para tirar un cálculo aproximado seguimos después de un trabajito sorpresa de cargar batatas pusimos unos 500 kilos de batata aproximadamente en la carrocería es lo que daba porque no tengo cuerdas para atar así que solamente al ras de lo que es la caja de carga fue lo que pude poner para que no se caiga porque obviamente tenemos que seguir probando el circuito ahora con peso así que vamos el comportamiento es totalmente diferente obviamente se siente mucho menos el paso está mucho más asentada la camioneta al camino vamos con menos velocidad pero cuando vas a menos velocidad de repente se sienten más los golpeteos del camino en este caso la camioneta está yo creo que ideal o sea que un viaje al Chaco por ejemplo con mucha carga atrás se puede hacer muy cómodamente y sin sentir que la camioneta está desbalanceada o ya se mueve diferente o tarda en frenar que son cosas que pasan cuando le cargamos mucho peso a un vehículo bueno y así vamos cerrando una prueba de manejo más acá en este circuito ya conocido que siempre venimos a utilizar para este tipo de pruebas realmente hoy le sacamos el jugo fíjense lo que son las huellas que tenemos y esta tierra roja guaraní puesta en las ruedas de este tritón realmente fue muy divertido y sacamos muchísima información hicimos algunas pruebas con 500 kilos encima de la camioneta se siente bastante bastante bien funciona o sea es ágil no pierde nada de lo que es el andar es más yo creo que mejora inclusive un poquitito a lo que es el andar en terreno complicado hablando un poco de la camioneta el 2.4 se porta de maravilla 180 caballos de fuerza esa caja de 6 velocidades realmente se siente fantástica en el andar mucha reacción en lo que es la necesidad de repente que tenemos en algunas curvas la camioneta si se va un poco de costado porque tiene un exceso de potencia cuando está vacía y solamente con la tracción trasera en tierra cuando le pusimos el 4x4 era prácticamente un tren como se dice y como siempre les digo no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube nos ayudan a seguir creciendo y a traerles cada día más contenido para que puedan tomar decisiones bien bien informados y bueno nos vemos la próxima con otro test tal vez el auto que vos estás buscando para cargar un poco de cebolla o papa no sé cualquier cosa chao chau 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 Gracias.